Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos los televidentes de Villayala Televisión. Tenemos una buena noticia. El caudal del río de Tupiza habría bajado. Sin embargo, más detalles nos va a brindar acá el ministro de Defensa. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, a Villayala Nire. Buenos días. Sí, tenemos el reporte de la décima división de que el río Tupiza ha bajado el caudal. Obviamente sigue siendo alto, pero ya no con riesgo de desborde. Por lo tanto, puede estar tranquila la comunidad entera. Aún así, hemos instruido de que no retornen todavía a las viviendas aledañas las personas que han sido evacuadas. Y, mientras tanto, el albergue continúa atendiéndose a las personas que están damnificadas. Un poco de calma en las familias que, bueno, al día de ayer también han expresado su preocupación al presidente del Estado. Sí. Bueno, siempre es esperanzador, pues, de que el Estado pueda resolverse el problema de la vivienda cuando tu vivienda ha colapsado producto de la inundación, ¿no? Y eso es lo que ha comprometido el presidente Evo Morales, de que se van a reconstruir las viviendas, obviamente en lugares alejados del río. Y, además, hay el programa de seguro agrícola que va a reponer las plantaciones a los agricultores que hayan perdido sus cultivos. ¿Cuarenta y cinco viviendas? Cuarenta y cinco viviendas por el momento registradas, pero seguramente el número va a crecer en cuanto a que hay viviendas que están afectadas. Vamos a estar reportando la cantidad de seguro. ¿Otras regiones también ahora mismo? Sí, vamos a estar por vinto en unos minutos más, para ver también la asistencia humanitaria que se está dando a alrededor de 24 familias que han sido damnificadas. Sí, señora Eitera, por favor, ¿cuántas familias han sido afectadas a raíz de las lluvias, por favor, a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional son 1.275 familias que básicamente están en cinco municipios, que es Vinto, Tupiza, Yacuiba, Villamontes, básicamente Tarija, Santa Cruz, perdón, Tarija, Cochabamba y Potosí. El resto de municipios, que son más de 50, todavía están en alerta naranja. ¿Una línea telefónica gratuita de pronto a la cual puede comunicarse? Sí, se ha habilitado ya el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ha habilitado una línea gratuita donde se va a poder responder a cualquier llamado de la población. No lo tengo en este momento, pero sí, ya está habilitado en Defensa Civil. Muchas gracias al señor Ministro de Defensa. Y bueno, Alejandro, ya la gente también ha bajado en todo caso la calma, la preocupación en todo caso en el sector de Tupiza, toda vez que el día de ayer también han expresado su preocupación al propio presidente del Estado, que le ha llevado también toallas hasta aquel sector debido a este desborde del río de Tupiza. Y bueno, prácticamente también ha afectado a 45 casas en aquel sector, Alejandro. Pero es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana desde el aeropuerto de Potosí. Bueno, Nora, importante lo que decía el Ministro de Defensa, don Javier Zabaleta, sobre esta situación que por lo menos ya calma en algo los ánimos de la población cuando se tiene datos acerca de que, bueno, el causal del río va bajando. Y esto evitaría que todavía se sigan viviendo zozobras ahí, gente aledaña, a lo que significa las viviendas del río que circunda con lo que se llama Tupiza. Bueno, Nora, vemos que hay un clima, no hay precipitación fluvial en este momento allá en Potosí. Hay amenaza de lluvia y está haciendo mucho frío, Alejandro. Esperemos que vaya mejorando el clima. Sin embargo, debemos también informar a la población a nivel nacional. El número es 810-1901. Reiteramos, 810-1901, la línea de emergencias gratuitas, a la cual pueden comunicarse la población en caso de emergencias. Esto por las lluvias. Bueno, Nora, estaremos atentos a un próximo contacto con usted. Así que vamos a darle el tiempo necesario para que pueda describirnos también qué es lo que va a suceder de aquí en adelante con todo lo que ha sucedido precisamente tras la visita del presidente Evo Morales allá en Tupiza. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Alejandro.